Buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar de nuevo en la región de Murcia, de nuevo visitando el Mar Menor y acompañando a Javier Sánchez, que es el diputado que más ha defendido al Mar Menor en el Congreso de los Diputados y que tenemos la enorme suerte de que vuelve a encabezar nuestra candidatura para las elecciones generales del próximo 23 de julio. En mi opinión está muy claro que estas elecciones generales del 23 de julio son un intento de restauración del bipartidismo. Si algo tienen claro el Partido Popular y el Partido Socialista y tienen en común para estas elecciones es que quieren recuperar el sistema del turno, el sistema en el cual unas veces gobierna el Partido Popular, otras veces gobierna el Partido Socialista, pero nada de lo fundamental, nada de lo que tiene que cambiar en este país cambia. Yo creo que esto es muy importante porque el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con un discurso como freno a las derechas. Yo quiero dejar muy claro que el único voto que sirve para frenar de verdad a las derechas y que sirve para seguir avanzando en derechos feministas, sociales y ecologistas es el voto a la coalición entre Podemos y Sumar.